Hola, ¿qué tal familia? Hoy ha sido un día interesante. Tuvimos nuestra primera reunión con el presidente de la República. Ahí estuve en compañía de otros alcaldes, estuve con Raúl, alcalde de Los Santos y con Viones, alcalde de Colón. Tuvimos la oportunidad de compartir nuestras aspiraciones y hablar sobre las propuestas que tenía el presidente sobre cada uno de nuestros territorios. Hablamos en particular del famoso teleférico que, como yo les mencionaba, no era una propuesta que podía venir desde el municipio, pero que sí se propuso desde la presidencia de la República. Así que ahí vamos a estar haciendo todos los esfuerzos porque eso se convierte en una realidad. Hablamos de fortalecer nuestros presupuestos a través de la ley de descentralización, que es súper importante para todos los gobiernos locales en todo el país. Así que nos fue súper, súper bien. Y además de eso, acabo de salir de la inauguración del concurso nacional de oratoria de este año para revelar el tema que es acerca del agua. Y me dieron un premio por todo lo que hemos logrado con la alcaldía. Estoy muy contenta.